Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, si eres nuevo en este canal, puedes suscribirte que es totalmente gratuito, y si además activas la campanita, te avisará cuando publique un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos con la noticia, Jorge Javier Vázquez, jorjeta para los amigos, no para de cagarla, y eso que cagarla para él es lo más común y normal, que este señor por llamarle de alguna forma, ya que se comporta peor que el burro, que tiene como mascota, Fortunato, que no sé si jorjeta tiene de mascota el burro Fortunato, o el burro Fortunato tiene como mascota al Jorjeta. Yo personalmente me decanto por la segunda opción. La dictadura de Jorge Javier Vázquez, ahora dice que se avergüenza de los maricas que votan a Ayuso. Para Jorge Javier Vázquez solo hay un tipo de buen homosexual, el que él decide. Ver a Jorge Javier Vázquez metiéndose con Ayuso día sí, y día también ha llegado a ser ridículo. No se da cuenta el presentador de que su obsesión provoca el efecto contrario a lo que pretende. Tras asistir a la manifestación de Madrid a favor de la sanidad pública, anunciarse que va a hacer campaña por más Madrid en las autonómicas y meterse en redes. Por enésima vez con Isabel Díaz Ayuso, el presentador de Sálvame se ha venido arriba, y creyéndose muy gracioso, ha escrito un post en su blog personal de la revista Lecturas en el que dictamina que, para ligar con él, hay que tener su misma ideología. No se puede ser más gilipollas en esta vida. Bueno, él sí. En las aplicaciones de ligue te ofrecen un montón de filtros para seleccionar a los futuros candidatos a novios, amantes o mediopensionistas, filtros de edad, por rol sexual, por estatura, por bello o ausencia de él. Pero a mi juicio falta que se añada uno fundamental, el de las ideologías. Yo, por ejemplo, no tendría ninguna relación sentimental un novio, vamos, con un muchacho que votase a Isabel Díaz Ayuso. Me he quedado ya sin el aguante necesario para escuchar a gays defendiendo a la señora presidenta. Me producen entre vergüenza y rechazo. Y como si me echo un novio quiero pasearme por toda la ciudad colgado de su brazo, y mostrarlo como si no hubiera un mañana. No quiero yo verme en la tesitura de estar tomando un refresco de cola frente a las vistillas, y que le dé por alzar su vaso al cielo al grito de comunismo o libertad o alguna gilipollez similar. Mira, no. Yo no me estoy pasando la vida misma formándome para convertirme en lo que soy un intelectual de tomo y lomo, para que me aparezca un cenutrio, con zeta, y eche por tierra todo mi esfuerzo. Porque ya que estamos siendo sinceros, prefiero morir torturado por Pablo Iglesias a fallecer acunado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, ya sea en modalidad discurso preparado o campando verbalmente a sus anchas. No sé qué es peor. Cuando lee, se nota que no entiende muy bien lo que dice, y cuando se pronuncia por sí misma lo pasas fatal porque se ajardina con una facilidad pasmosa. Luego remata haciendo referencia al gobierno bolivariano y filoetarra, y es entonces cuando te das cuenta de que todo ha llegado a su fin. En el momento en el que tira de esos conceptos es que o no tiene nada que decir, o lo que va a decir no es verdad. Alguna de esas dos cosas sucede casi siempre. Y para ilustrarnos, el catalán pone un ejemplo. Estaba yo el viernes tonteando con un muchacho de Instagram y empecé a hacerme ilusiones. Pero claro, faltaba la prueba de fuego. ¿Votaría a Ayuso? Desplegué mis dotes de detective, vas a ir a la manifestación del domingo. Me desconcertó cuando me dijo que no sabía que había una manifestación a favor de la sanidad pública. No me anduve por las ramas, no votarás a Ayuso. No, no, pareció escandalizarse y todo. Va de progre y huele a naftalina, contestó. Yo es que no concibo que haya maricas que la voten. También los hay que votan a Abascal. Tontos los ha habido siempre. Y al leer esas palabras descubrí al instante que me podría enamorar perdidamente de él. Como lo pienso, lo escribo. En un principio me pareció poético quedar con él en la manifestación porque nuestra primera cita, no iba a ser como la de los demás, en un bar. Pero luego recapacité y pensé que no, que como dice siempre José Sacristán que decía su tía Nati, lo primero es antes. Y lo primero en estos momentos es que la presidenta no siga desmantelando la sanidad pública. Porque nos jugamos la vida, esa misma a la que ella hace tanta referencia cuando arruga el entrecejo de manera regañona al hablar del aborto. Sanidad o Ayuso, no hay otra. Estas son las palabras que le ha dedicado, a los maricas que él dice, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una falta de respeto, tiene hacia las personas de su misma condición sexual, flaco favor le hace a los gays de este país, este personaje. Yo sí que me avergüenzo que esta gentuza represente a los gays de este país. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.